Hola, buenas noches. Voy a hacer un videito aquí con algo que tengo en el corazón. Yo recibí malas noticias de alguien y quería nada más hablar de que estuve orando con Dios sobre el tema. Hablando con Dios, dándole mis penas y mis quejas, ¿verdad? En mi silencio, en mi tiempo con Dios, Dios me recordó de que la gente nos va a decepcionar. ¿Sí? La gente nos va a decepcionar. Es la vida. Afortunadamente. Dios no decepciona. A veces nosotros pensamos que Él decepciona. Porque fulano se fue o o la persona que querías no la puedes tener o el trabajo que querías te dejaron ir sin razón. Estás comiendo saludable, haciendo todo bien y igual te enfermas. Estás estudiando con todas las ganas y todo tu ser y igual fallas y igual fallas el examen. Pensamos que Dios nos decepciona a veces, pero Dios nunca decepciona. Cuando Dios permita que algo se te quite de su vida, que alguien se vaya de su vida, es porque Él tiene algo mejor. Confía en Él. La gente decepciona, la gente te tira en un lado como un trapo sucio. Le sos fiel. Sos una persona de buen corazón. Sos un buen hombre. Perfecto nadie es. Perfecto, menos yo. pero sí soy buen hombre, sí soy buena persona. No le busco hacer mal a nadie. He hecho mal, pero no he buscado hacer mal con intenciones premeditadas, con malicia. No soy tan orgulloso de no saber decir perdón. Me enseñaron a decir perdón y cuando doy un perdón se siente, se siente en el alma, lo digo, de todo corazón o no lo digo. Pero aún así he aprendido de que la gente decepciona. La gente decepciona. Dios no. Dejen de esperar tanto de la gente. A veces esperamos más de la gente de lo de que lo que esperamos de Dios. Contamos más en la relación con fulano, fulana, en que contamos en la relación que tenemos con Dios. No hay relación más importante que la que tienes con Dios. No la hay. Todo el mundo te va a decepcionar tarde o temprano. aunque sea su hijo, su único hijo, aunque sea quien, la mujer que amas, el hombre que amas, llega al punto disculpenme, aquí es tarde una noche y estoy trasnochado, tuve un día largo y pesado. Llega el punto que la gente decepciona. Dios los ama lo suficiente para perdonar, pero de verdad perdonar. Y si vas a perdonar, pero de verdad perdones, significa que no le vas a echar eso en cara a esa persona. No vas a vivir cargándose rencores, ese dolor de verdad, de verdad es un perdón que sabes que sos capaz de dar. Y si no es un perdón así, deja a esa persona ir, déjala tranquila. La gente va a decepcionar por más que los ame, por más que tú trates de hacerles bien, te van a decepcionar. La verdad, no es por ser negativo. Cualquiera que me conoce te dice que soy una de las personas súper positivas que los motiva cada rato, pero igual yo también me decepciono por más positivo que yo sea. Mi vida no es perfecta, la gente me abandona, la gente me queda mal, la gente me decepciona, la gente me miente, la gente me usa. Igual yo escojo, yo elijo seguir positivo, seguir de buen ánimo. Pero llego a mis momentos donde me canso y oro y le pido a Dios y le digo Dios ayúdame, ayúdame que estoy cansado, ya no puedo más. Y Dios en ese momento de silencio, a veces que uno no tiene ni palabras con qué orar, uno nada más se arrodilla y se queda en silencio. Y en ese silencio, en ese momento de cansancio, en ese momento de frustración sientes que Dios te habla y te recuerda. La gente te va a decepcionar. No espere tanto de las relaciones con ellos. Enfócate más en la relación conmigo, que yo no te voy a decepcionar. Solo que sentí que Dios me habló hoy a mi espíritu y lo quería compartir con ustedes para el que esté pasando por algo similar, para la que haya pasado por algo similar. La gente decepciona. Espere eso de ellos, espere decepción de ellos, aunque sea con buenas intenciones, pero decepciona. No se agarre de ninguna relación con nadie, agárrese de la relación con Dios. Es la única relación que nunca decepciona. aun cuando crees que Dios decepciona, Dios nunca decepciona. Tres bostezadas en el video significa que ya es hora de dejar este carro aquí quieto, guardar, cerrar todo aquí y buenas noches. Pero antes de terminar de trabajar aquí, antes de todo, me inqué, oré, le di gracias a Dios por mi día, me desahogué y eso sentí que me dijo y lo quería compartir con ustedes. Los demás te van a decepcionar. El que más confías, la que más confías y amas, tarde o temprano te va a decepcionar. por más por más que hayas esperado por ella, por más tiempo que hayas esperado por él, decepciona en todo mundo. Yo, culpable, yo he decepcionado. Santo ni perfecto no soy, esto me lo aplico hasta yo, yo decepciono. No confíen en mí ni en su relación conmigo que tarde o temprano sin querer, aunque sea con buenas intenciones, aunque no sea premeditadamente, les voy a fallar. Soy humano. Los humanos fallan, Dios no falla. El punto del video es agárrate del que nunca te falla. Enfócate en tu relación con él. Es la única relación que de verdad es eterna la relación que no espera nada a cambio, la relación que perdona todo, la relación que nunca falla. En momentos que piensas que Dios es el que falla, eso es la ignorancia del diablo que te quiere engañar, te quiere engañar. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios deje que nosotros tengamos la libertad de meter la pata y cometer errores y a veces aunque le duele mirarnos a aprender de esa manera pero nos deja porque quiere que crezcamos y que hagamos la relación con él número uno sobre todo de nuestra propia voluntad. No porque él nos haya esforzado a hacerlo que nos nazca. El Salmo 34 7 dice deleítate en él y te concederá todos los deseos de tu corazón. Yo no tengo ni un solo tatuaje en mi cuerpo ni uno. No tengo nada en contra de la gente que lo hace pero yo simplemente nunca me hice uno. y si me fuera a hacer un tatuaje uno nada más sería el Salmo 34 7 deleítate en él y él te dará todos los deseos de su corazón. Esa ha sido la batalla de mi vida deleitarme deleitar es hacer algo sin esperar nada a cambio uno lo hace porque es un deleite para uno hacerlo no porque uno espera algo a cambio un deleite le sale a uno de gratis ni le cuesta por más cansado por más frustrado que esté ese deleite siempre te alivia siempre te es bienvenido es un deleite deleítate en él hazlo él un deleite de verdad en tu vida un deleite en tu corazón sobre todo deleite que tengas en este mundo que él sea el deleite más grande de tu corazón y él te concederá todos los deseos de tu corazón buenas noches antes de bostezar porque la cuarta vez ya siento que viene me despido que Dios los bendiga mucho hablen con él él quiere escuchar él quiere que los busque él quiere oírlos dice mi relación contigo sobre todo Dios y que venga de corazón que sea el deleite de su corazón buenas noches y que sea y que sea